Buenos días a ustedes. Hola, estoy Eduardo Elefante. Hola, me llamo Luz el leon. Me llamo Oscar el oso. Hola, me llamo Luz el leon. Y vamos a cantar una canción. Uno, dos, tres. Cuando me levanto, ¿qué me voy a hacer? Cepillas en los dientes. ¿Qué hacemos? Cepillas en los dientes. Dos veces al día para limpiezar. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿En qué forma? Arriba y abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Oscar? Después del desayuno y antes de dormir. ¿Podemos tener un voluntario para mostrarnos cómo hacer? ¿Y quieres un voluntario para ir ahí para que les muestre? ¿Cómo cepilla los dientes? ¿Cómo cepilla los dientes? ¿Cómo cepilla? ¿Cómo dijo? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Vamos. Claro. A todos lados. Muy bien. Excelente. Así se tiene que cepillar todos los días. Y la lengua también. También se lava la lengua así con el cepillo. Igual se lava la lengua y la parte interior de los dientes. Muchas gracias, señor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a descubrir los... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.